Quiero hablarles de las necesidades de magnesio. Hay distintas calidades de magnesio. Déjenme decirles que hay 8 clases de magnesio. Se ha descubierto por estudios clínicos, por estudios que hacen las universidades y demás que mejor se absorbe por el cuerpo, que mejor efecto tiene más rápido, es el que llaman citrato de magnesio. Nosotros hace unos años descubrimos las ventajas del citrato de magnesio y desde entonces que usamos el citrato de magnesio, pues empieza a dormir bien, amanece descansado, el magnesio tiende a reducir la resistencia a la insulina, por lo tanto ayuda a los diabéticos a que necesiten menos insulina, reduce la presión porque activa la bomba de sodio y potasio en el cuerpo y todo ese tipo de cosas. O sea lo que quiero explicarles es cómo usted determinar cuánto magnesio necesita su cuerpo, ya sea que es el nuestro porque tiene la ventaja de conseguirlo en un NaturalSlim o ya sea que es el magnesio que usted consiga allá afuera ¿no? Pero vamos a hablar un momentito de cómo usted saber cuál es la dosis correcta para su cuerpo. A través de muchos años de práctica descubrimos que las personas que tenían obesidad o diabetes si no suplementaban con magnesio o no bajaban rápido o no podían controlar la diabetes. Así que nos dimos cuenta que para efectos de bajar de peso o controlar la diabetes o bajar la presión era imposible hacerlo sin magnesio. Viendo la literatura clínica de la clínica Mayo, de la Universidad de Oxford y demás, nos dimos cuenta que se ha descubierto en estudios de población que se han hecho lo que llaman epidemiológicos, que el 86% de la población padece de deficiencia de magnesio ¿ok? El magnesio es vital porque participa en más de 300 acciones enzimáticas del cuerpo. De hecho el calcio no se puede usar sin magnesio. Por ejemplo hay muchas personas que le están dando calcio, 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 calcio. El mismo médico le está dando calcio y el cuerpo no puede usar el calcio por falta de magnesio y le salen espuelones, le salen espuelones en el cuerpo, acumulaciones de calcio que el cuerpo no puede utilizar. Pero para saber cuánto es la dosis real que necesita su cuerpo de magnesio, lo que nosotros hemos descubierto en la práctica y es lo que recomendamos en nuestros libros de magnesio, el poder de metabolismo, diabetes sin problemas y en los NaturalSlim es que el magnesio siempre debe usarse a tolerancia intestinal. ¿Qué es la tolerancia intestinal? Pues la tolerancia intestinal es el máximo de dosis diaria de magnesio que usted pueda consumir antes de que le cause una leve diarrea, porque la leve diarrea quiere decir que ya se sobreexcedió. Imagínese usted que las células del cuerpo son como si fueran un cubito, si usted a ese cubito le echa cierta cantidad o lo sube a cierta cantidad, cuando llega al tope se desborda, pues así mismo pasa con el magnesio. Usted necesita, sobre todo si usted tiene un sistema nervioso excitado, que es un sistema nervioso que tiene dificultad para dormir, que tienen el cuerpo bien tenso, que les duele por acá arriba, si usted tiene dudas de si tiene un sistema nervioso pasivo o excitado, que es lo que controla su metabolismo, véase el episodio número 199 de MetabolismoTV y ahí hay 5 preguntas y usted va a saber si tiene un sistema nervioso pasivo o excitado, pero sobre todo las personas que tienen un sistema nervioso excitado, necesitan mucho magnesio, porque es un mineral que relaja y el sistema nervioso excitado es un cuerpo que está bien tenso. Ahora, cuando hay exceso de magnesio se desborda, que es lo que entonces produce la breve diarrea o leve diarrea que le da a una persona cuando se pasó del exceso. Por lo tanto, ¿cómo se utiliza este suplemento? O cualquier suplemento de magnesio, ya sea tableta, este lo que pasa es que es en polvo, es de más fácil absorción y está creado en lo que llaman forma iónica. Iónica es que tiene como electrones vivos, ¿no?, entonces pues el cuerpo lo absorbe muy rápido, ¿no? O sea que se necesita menos que el magnesio regular, pero si no tiene acceso a este, pues el que sea, usted lo puede usar a tolerancia y lo debe usar a tolerancia intestinal. Usted empieza con una cucharadita en 6 onzas, 7 onzas de agua, a lo mejor que se yo, 200 mililitros de agua, ¿no?, la primera noche. La próxima noche usted va a usar una y media, lo subió media. La próxima noche usted va a usar dos. La próxima noche usted va a usar, ya lo adivinó, dos y media y va siguiendo de media en media y la próxima noche usted va a usar tres cada la noche, usted lo usa una sola vez y le va subiendo media más. O sea que usted empezó en una, después de la segunda noche una y media, la tercera en dos, la cuarta en dos y media, la tercera en tres y vamos a decir por ejemplo que usted llegó, porque todos somos distintos, llegó a tres y media y al otro día usted tuvo una leve diarrea. ¿Qué quiere decir esa diarrea?, se desbordó, se desbordó porque se pasó usted de la tolerancia intestinal. Quiere eso decir entonces que su dosis ya no, sabe usted que no es tres y media, esto es demasiada. Su dosis verdadera es la última dosis anterior, que en ese caso usted sería de tres cucharitas. Hay personas de una cucharita, personas de cucharita y media, personas de dos cucharitas, pero aunque usted estuviera haciendo con cápsulas, usted puede ir subiendo poco a poco, si son tabletas va subiendo en tabletas y medias tabletas y demás, hasta que usted llegue a una dosis que es la dosis máxima que su cuerpo tolera de magnesio sin que se sobrepase su tolerancia intestinal, porque la verdad siempre triunfa.